La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de Isabel Pérez Fraga, una vecina de Marín de 43 años. Su cadáver fue encontrado ayer en el interior de su casa, en el primer piso de este edificio, situado en la céntrica calle Alcalde José del Río. Aunque no se descarta ninguna causa del fallecimiento, incluso un accidente doméstico, los vecinos de la víctima hablan de una muerte violenta, ya que al parecer la mujer fue encontrada en medio de un gran charco de sangre. Los empleados de la empresa funeraria llegaron a comentar que el cadáver presentaba fuertes contusiones que evidenciarían un asesinato. La mujer fue localizada a primera hora de la tarde de ayer, después de que los vecinos alertasen a un hermano de que la puerta del piso llevaba muchas horas abierta. Algunos vecinos propusieron entrar en la casa, tras llamar repetidamente al timbre sin recibir respuesta. Fue uno de ellos quien se decidió a ir a buscar a su hermano para que accediese al piso. Fue al llegar el familiar de esta víctima cuando se encontró a la mujer tendida en el suelo. Los motivos del fallecimiento los determinará ahora la autosia, que se le ha practicado hoy en el Instituto de Medicina Legal. Mientras que para algunos la mujer vivía sola, otros aseguran que recibía frecuentes visitas de un hombre con el que mantendría una relación de pareja, aunque sin convivencia habitual. Varios vecinos coincidieron en que la puerta de la víctima llevaba mucho tiempo abierta, algo impropio de ella, que llevaba una vida ordenada y era muy agradable con todo el mundo.